Yo soy Rubén2TNT y este es el episodio 32 de la guía de Pokémon Diamante, en el cual vamos a explorar pueblo Kaelestis y parte de la ruta 211. La parte de la ruta que solo se puede acceder desde este lugar, pueblo Kaelestis, el pasado vive. Hay un extraño astronauta delante de las ruinas. No hay nada allí, pero parece que eso le pone furioso. Dice que va a hacer explotar el pueblo con una bomba. Es increíble. Si fuera más joven, le daría su merecido con mi Pokémon. Ahora iremos a ver quién es el astronauta que hay en las ruinas, pero vamos a explorar primero el pueblo. ¿Eh? ¿Sabes lo que dicen? Dicen que un Pokémon creó la región de Sino. Aquí nos cuenta que un Pokémon creó la región de Sino. Aquí tenemos a Hapini. Y aquí tenemos a un Karateka que tiene que seguir entrenando y que dice que el tiempo que le dedique es lo de menos. Así que no necesita la función Pokerreloj y nos da la función reloj analógico para el Pokerreloj. Es un reloj analógico. Vamos, de todas maneras, a verlo. Ahí está el reloj analógico. Y creo que la función que tenía era la 4. No, pues era esta. ¿La 7? Sí, la 7. El busca objetos. Ahora que hemos conseguido el reloj analógico y hemos cambiado la función a la que teníamos, vamos a seguir explorando este lugar. Aquí tenemos a una chica. No hay ninguna tienda Pokémon en este pueblo, pero puedes comprar y vender objetos en esa casa de allí. O sea que no hay tienda, pero esta casa hace la función de tienda. Y si hablamos con esta persona, dependiendo de la hora, nos da las gafas elegidas, las gafas de sol y las gafas especiales. Si hablamos con él entre las 4 de la mañana y las 9.59 de la mañana, conseguiremos las gafas elegidas. Si hablamos con él entre las 10.59 de la mañana y las 19.59 de la tarde, obtendremos las gafas de sol. Y si hablamos con él entre las 8.00 de la tarde y las 3.59 de la madrugada, el objeto que recibiremos serán las gafas especiales. Ponerte unas gafas puede cambiar tu visión del mundo. Quitarte las gafas también cambia tu visión del mundo. ¡Qué profundo! Como quieres cambiar la visión del mundo de tu Pokémon, nos da las gafas especiales porque ahora mismo estamos entre las 8.00 de la tarde y las 3.59 de la madrugada. Y nos dice que podemos reflexionar y además que las gafas especiales aumentan el poder de los movimientos especiales. Un buen objeto que puedo dar a Roselia o a Roselith cuando Roselia evolucione. Y también puedo plantearme dárselo a Monferno o cuando evolucione a Infernite. Ya veré a qué Pokémon se lo doy, pero creo que de momento se lo voy a dar a Roselia. Vamos a equiparle el objeto para que haga más daño y voy a comprobar una cosa porque era el único de los Pokémon que podría aprender Bola Sombra. Voy a quitarle Paralizador y voy a enseñarle Bola Sombra. Para que tenga al menos otro ataque aparte de Giga Drenado. Sí, voy a quitarle Paralizador y le voy a enseñar Bola Sombra. Le mantenemos desarrollo para aumentar el ataque especial y golpeamos o con Bola Sombra o con Giga Drenado. Vamos a seguir en Pueblo Kaelestis. Es un viejo libro. Cuando ese Pokémon nació, la inteligencia floreció entre nosotros y enriqueció nuestras vidas. Cuando ese Pokémon nació, las emociones florecieron entre nosotros con sus penas y alegrías. Cuando ese Pokémon nació, la voluntad floreció entre nosotros y nos lanzó a la acción. ¿De dónde eres? ¿Pobloja verde? Eso no está cerca del lago, ¿verdad? Se dice que en ese lago vive Mesprit, el ser de la emoción. Debe de estar protegiéndote. Bueno, veremos si nos encontramos con Mesprit, el ser de la emoción. Mi hermana mayor está estudiando los mitos de Sinnoh. Quiere conocer cómo interactúan las personas y los Pokémon en la época de los mitos o cómo interactuaban. ¿Eran las cosas diferentes entonces o iguales que ahora? Dicen que ese es el principal punto de su estudio. Y por lo que parece, esta es la casa de Cynthia, porque ha dicho su hermana. Y parece que es un pergamino valioso. Aquí tenemos a este hombre. ¿Qué hay? Estudiando historia local. Y creo que solo nos queda esta casa y hablar con la gente del centro Pokémon antes de ir a ver al astronauta o también recluta del equipo galaxia. Si subo al Monte Corona, ¿podré ver todo Sinnoh? No lo sé. El Monte Corona se alza en el centro de Sinnoh. Podría decirse que es el lugar más cercano al cielo de esta región. Y como he dicho, falta hablar con la gente del centro Pokémon y vamos a ver al recluta del equipo galaxia. Que quería hacer explotar una bomba. Por eso ha dicho la anciana, que creo que es la abuela de Cynthia. Vamos a hablar con la gente del centro Pokémon antes. ¿Qué te trae a un lugar tan remoto como este? Aquí no hay nada que ver. Salvo antiguos grabados de Pokémon. Dicen que este pueblo existe desde que se creó Sinnoh. Interesante, interesante. Veamos tu Pokémon. Obviamente le gustas mucho. Puedes llevarte esto. Si le enseñamos a este hombre un Pokémon que tenga bastante afecto por nosotros, nos da una Super Ball. La relación entre un entrenador y su Pokémon se basa en la confianza. La clave de la victoria es pues desarrollarla. Y después de conseguir la Super Ball, vamos a ver al astronauta. El grabado de una criatura gigante con forma de Pokémon cubre la pared. También hay un texto grabado. El flujo del tiempo no se detiene. Pasado, presente y futuro. El grabado de una criatura gigante con forma de Pokémon cubre la pared. También hay un texto grabado. El espacio se expande dimensionalmente. Nuestros espíritus se asemejan a él. ¿A el espacio? Este pueblo es insignificante. No hay nada de valor aquí. No tiene por qué existir. Así que lo volaré con una bomba. Si tratas de interponerte, te daré una lección con un combate Pokémon. Si vamos a luchar contra ti. No contra el universo, como dices. El recluta a Galaxia, que como primer Pokémon tiene a Beautifly. De momento voy a mantener a Celos. Y ver si tiene o no ataques de tipo planta. Somos más rápidos con Celos. Y Golpe Cuerpo le quita más de lo que pensaba. Pero le ha paralizado. Vamos a ver si por algún casual se queda algún turno paralizado. O cambia de movimiento a Tornado. Golpe Cuerpo. Y... Perfecto. Tornado. Hidropulso. Para que... Celos se lleve la experiencia por derrotar al Beautifly. Ahí está. Y... Croagoon. Estará vía. Ahora iremos al interior de las ruinas. Y creo que... Acabaremos de explorar el pueblo Kaelestis. Y tendremos que ir a la ruta 211. Donde... Hay algunos objetos que recoger. Y creo que hay algún que otro combate. Y... Como... Dije en el episodio anterior... El límite... Para el próximo gimnasio es nivel 36. Por lo tanto... Aún hay... Bastante margen para subir... El nivel del equipo. Demasiadas cosas en que pensar. No tengo nada que hacer aquí. Este lugar no es nada. Me encantará deshacerme de él. Y... Aquí llega... La anciana. ¡Oh! Has estado sensacional. Entrenas muy bien. En calidad de la persona más anciana de pueblo Kaelestis... Te doy las gracias. Eh... ¿Es el talismán? ¿Puedo verlo? ¿Qué es eso? ¿Dices que Cintia te encargó que me lo dieras? Efectivamente, es la abuela de Cintia. Esta Cintia es mi nieta. Le damos el talismán a la anciana. Este talismán se hizo mucho tiempo atrás en pueblo Kaelestis. Se fabricó en honor de la deidad mítica que al parecer creó Sino. De vez en cuando se siguen encontrando alguno que otro de estos talismanes. Ya que estás en pueblo Kaelestis, ¿por qué no miras en las ruinas? Pues... Es lo que... Iba a hacer. Entramos... En las ruinas y vamos a ver qué hay. ¿Por qué no hay objetos? ¿O eso creo? No. No hay objetos. Así que... Vamos a ver... El grabado de la pared y creo que ya está. Examinamos la antigua pintura rupestre de la cueva. En una parte de la pared hay unos misteriosos dibujos. Y también hay tres cosas extrañas que forman un triángulo. Y en medio, ¿una esfera brillante? ¿Qué es todo esto? Es una buena pregunta. Parece que este es el significado de la pintura de la cueva. Existía un ser. Un ser tan poderoso que se consideraba una deidad. Tres Pokémon se oponían a este poderoso ser. Los tres mantenían el equilibrio con el ser como si formaran un triángulo. Es una antigua leyenda de Sino que aún se cuenta en Pueblo Caelestis. Y nos va a dar algo que es útil o nos será útil y pertenecía a su nieta. Obtenemos la M03. Si un Pokémon aprende Surf, puede llevarte por el agua y el mar. Pero mi nieta dijo algo de esta máquina oculta. ¡Ah, sí! Para utilizar Surf fuera de combate, tienes que obtener la medalla del gimnasio corazón. Aunque me temo que eso vas a tener que hacerlo por tu cuenta. Por lo tanto, necesito la quinta medalla para poder utilizar Surf y llegar a donde se encuentra la sexta medalla. Pero antes tenemos aquí a este personaje. Parece que ha habido una pelea. Todos deberíamos dar un paso atrás y ver las cosas con otra perspectiva. Sí, una mayor perspectiva a escala universal. Mi nombre es Helio. Busco el poder para crear un nuevo mundo. Un mundo sin contiendas. Sin embargo, parece que dicho poder no se puede obtener aquí. Nos hemos visto antes, ¿verdad? En el Monte Corona. Si descubres algún poder procedente de las leyendas de Sino, dímelo. Ese poder es lo que necesito para crear mi propio mundo. Se marcha Helio y vamos a curar al equipo y a la ruta 211 o a la parte de la ruta 211, la cual no exploramos en su momento. Se va a restaurar la salud del equipo y hacia la ruta 211. Nos dice la enfermera Joy que volvamos cuando queramos. No quería volver a entrar al centro Pokémon. Vamos por este lugar. Aquí sigue siendo Pueblo Kaelestis, pero esto es la ruta 211. Vamos a recoger la Valla Melok. Y efectivamente, aparte de algún que otro objeto, también tenemos a varios entrenadores. Que veremos qué tipo de Pokémon utilizan. Recogemos a la Valla Pavaya y a la Bolsa. Aquí tenemos a un Karateka y a un Pokémon salvaje. Meditite. No vamos a capturarlo. Nivel 27. Y tenemos al Karateka que quiere combatir. Tengo un buen presentimiento. Allá voy. No sabía si iba a combatir o no, pero podría haber puesto a Starabia como primer Pokémon, ya que es el Karateka Shirdo, que envía primero a Croagoon. Vamos a ver cuánto daño le hace el Bofetón Lodo. Bofetón Lodo. No le hace prácticamente nada, pero le baja la precisión. Falla el Contoneo. A ver si Hidropulso le hace algo más de daño. Sí, bastante más. Desquite. Se los lo debería aguantar. Y un Hidropulso acaba con Croagoon. Y ahora ya sí que puede salir Starabia a combatir contra el resto de Pokémon, como por ejemplo el Meditite. Vamos con Starabia para ir subiendo de nivel a los Pokémon del equipo que aún no están al 30. Intimidación de Starabia baja el ataque del Meditite. Y utiliza a Mago, pero falla. Ataqueala. Lo debería debilitar. Y la experiencia, veremos si es suficiente para que Starabia suba a nivel 28 o no. Sí, es el caso. Starabia a nivel 28. Intenta aprender golpe aéreo. Voy a enseñarle golpe aéreo. Por el hecho de que no falla. Porque como tiene la misma potencia que ataqueala, me daba igual un movimiento u otro. Pero con golpe aéreo nos aseguramos el golpe. Golpe aéreo. Golpe aéreo. O golpear o dañar al Pokémon rival. Movimiento sísmico me quita 29 puntos de salud. Con ese golpe a Starabia y de dos golpes aéreo se debilita ese macho. Más experiencia para Starabia que no es suficiente para llegar a nivel 29. Y aquí tenemos pistas para entrenadores. Pistas para entrenadores. Incluso los veteranos se desorientan en las entrañas del Monte Corona. Antes de internarse en él, es conveniente comprobar que se cuenta con suficientes medicinas y objetos. Y aquí está el Monte Corona. Tengo fuerza, ¿verdad? Aunque no sé si puede utilizar fuerza fuera de combate. De momento. Se lo voy a enseñar a Luz Rey. Y le voy a quitar... El malicioso. Así tiene más ataques para golpear Luz Rey. Y... ¿No puedo utilizarlo? No. Por lo tanto, debería ser... Si la quinta medalla, que es la de... Ciudad Corazón, nos permite usar Surf. La medalla de Ciudad Canal, que es donde se encuentra el sexto gimnasio, nos debería permitir utilizar Fuerza. Por lo tanto, hasta que no tengamos la sexta medalla, no podemos utilizar Fuerza. Escorupi. Bofetón Lodo. Acupresión. Se sube la evasión. Le quita muchísimo el... Bofetón Lodo, como habéis visto. Ahora se sube la defensa especial. Se sube una característica... Al azar con Acupresión. Pero el Hidropulso, por suerte, lo confunde. Y... Se golpea a sí mismo. Aunque no se quita... Mucho daño. Creo que un Hidropulso más lo debilita. Ya no está confuso. Y golpea a Celos con Pim Misil. Vamos a ver cuántos golpes hace. Dos. Hidropulso. Y lo vuelve a confundir. El Bofetón Lodo lo debe debilitar si no se golpea antes. Es Skorupi y se debilita. Experiencia para Celos. Y... Faya el Bofetón Lodo porque no había... Objetivo. Vamos a mantener a Celos. Y ahora sacamos a Luzray. Y con una chispa debería debilitar... A Golbath. Tanto Monferno como Luzray. Nivel 31. Roseria al 30. Y... Celos está al 29. Además de... Estarabia que está al... 28. Bueno, tampoco es que haya una gran diferencia de niveles. Chispa. Se debilita Golbath. Y... Experiencia para Celos. Y Luzray. Luzray nivel 32. Y ganamos al chico ninja Andoni. Son... Tres combates más. Tampoco son muchos. El Ruinamaníaco Silvano que tiene a Bronzor. Ya podía haber tenido a un Pokémon de tipo Roca-Tierra. O Tierra-Roca. Pero... Bronzor me obliga a utilizar... A Monferno. Y como no... Rayo confuso. Esperemos que Monferno le golpee con Rueda Fuego. Ahí está. Necesito que le golpee... Otra vez más. Vero Sagrado para protegerse los cambios de estado. No tengo intención de... Hacerlo. Y pese a que Monferno está confuso. Golpea de manera consecutiva en dos turnos a Bronzor con Rueda Fuego. Nivel 30 para Celos. Y experiencia para Monferno. Ganamos al Ruinamaníaco Silvano. Y nos quedan dos combates. Pero antes... Celos está evolucionando. Aquí tenemos... Cómo Celos evoluciona. Y... Se ha convertido o ha evolucionado a Gastrodon. Gastrodon... ¿Quiere aprender algo? No. Puesto que... Gastrodon ya está a nivel 30. Vamos... A realizar los combates que faltan con... Esta Arabia. Y... Aquí tenemos a este entrenador. Soy fuerte. Qué fuerte que soy. Soy fuerte. Qué fuerte que soy. Soy fuerte. Qué fuerte que soy. Soy fuerte. Parece que es un bucle hasta aquí. Qué fuerte lo soy. Pues sí que soy fuerte. Soy fuerte. Qué fuerte y pesado que soy. Ah, menudo susto me ha estado. En cuanto veas esta máquina técnica... Comprenderás lo que estaba haciendo. Nos da la MT-77. Déjame que te explique cómo funciona el movimiento sin entrar en tecnicismos. Imagina que tu rival aumenta su defensa mediante el movimiento fortaleza. Tu Pokémon puede utilizar más psique, que es la MT que nos acaba de entregar, para incrementar su defensa de igual forma. En otras palabras, obtienes la misma mejora de estado que el contrincante, o Pokémon contra el que uses, o con el que uses, sería sobre el que uses en movimiento, porque lo puedes utilizar con tu compañero en combates dobles. Nunca me separo de Noctowl, prepárate para ulular. Vamos a ver qué Pokémon tiene la Ornitóloga Aurora, que ya nos lo ha dicho Noctowl. Veremos a ver si esta alabia puede con él, o hay que utilizar a Luz Rey. De momento lo intimidamos, vamos con Vuelo, Reflejo, se sube la defensa, se ha subido la defensa, Confusión. Vamos con Luz Rey, o incluso si, mejor con Luz Rey que con Gastrodon. Y de un par de chispas podremos debilitar al Noctowl. Picotazo, poco eficaz sobre Luz Rey. Vamos con Chispa, vamos a ver cuánto daño le hace. Otra Chispa lo debilita. Derribo, si no se debilita el antes, no, se quita poca salud con el Derribo. Y Chispa, o poco daño de retroceso por utilizar Derribo. Pero, da igual. De dos chispas acabamos con ese Noctowl. Experiencia para esta alabia y para Luz Rey. Y ya hemos explorado tanto la ruta 211, o esta parte de la ruta 211, como Pueblo Kaelestis. Así que, yo lo que voy a hacer es curar al equipo Pokémon y finalizar este episodio por aquí. Si consigo ir a la entrada del centro Pokémon. Como siempre, la enfermera Joy nos da la bienvenida. Y cuando acabe de curar al equipo Pokémon, nos dirá que gracias por esperar y que podemos volver cuando queramos. Bueno, que el equipo ha recobrado toda la energía y que volvamos cuando queramos. Yo dejo este vídeo por aquí. Gracias por verlo. Podéis dar a like si os ha gustado. Favorito os ha encantado. También podéis suscribiros al canal, dejarme preguntas, dudas, opinas y sugerencias en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.